Muy buenos días, un saludo a todos, con mucho gusto manifestarles pues que para mí este evento pues es trascendente y de gran importancia. Por supuesto que desde que me invitaron y tuvieron la vida en visitarme en la oficina para anunciarme la nueva mesa directiva, la verdad es que lo tomé con mucho respeto y lo tomé con mucho entusiasmo para poder construir este gran estado y fortalecer a la industria de la radio y la televisión junto con esta nueva mesa directiva. Agradezco a Javier Gándara Magaña, presidente municipal como siempre, siempre presente, siempre bien dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno del estado y la sociedad. Saludo también en esta bonita mañana al licenciado Ricardo Sosamaniego, secretario general del Comité Nacional del STIR, a quien le escuché unas muy bonitas palabras trascendentes y sobre todo llenas de lucha, de pasión y de coraje. Contador público Ricardo Astiazarán Orsín, vicepresidente del Consejo Constructivo, a Rafael Borbón Ramos, presidente del Consejo Constructivo del STIR, muchas gracias por sus palabras. Gracias a Jorge Morales Borbón, director general de Comunicación Social, al diputado Cuauhtémoc Galindo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Pepe Palacios, muchas gracias, Pepe te saludo, muchas gracias por el esfuerzo y el trabajo que hiciste en tu periodo como presidente. A Raúl Rentería, por supuesto, lo saludo y lo felicito. Yo quiero iniciar mi participación, por supuesto, también manifestando el gran pésamo, manifestando, por supuesto, la solidaridad por la gran pérdida que tuvo el estado de Sonora y la familia de Fausto Soto Silva. El poderlo manifestar, pues, y el poder estar presente en esta unión y cuando nos pide Raúl que pudiésemos tener un minuto de silencio en memoria de Fausto, pues, la verdad es que me llevó a hacer algunas reflexiones y acordarme de muchos momentos. Quienes aquí en Hermosillo y en Sonora no tuvimos la oportunidad de escucharlo, escucharlo y ver cómo nos tocó, cómo él la daba a conocer, la noticia, pero también cómo motivaba a la gente a participar. Se hacían grandes debates, polémicas, donde se tenía la oportunidad de poder intercambiar opiniones en ese gran programa de radio periódico. La verdad es que él construyó mucho para el estado de Sonora y para Hermosillo y se lo debemos. Parte de ser cananense fue un gran comunicador y yo creo que siempre le vamos a estar muy agradecidos por lo que nos dio, un nombre que ofreció mucho. La verdad es que reitero el pésame, no ha sentido pésame en nombre de mi familia y de los honorenses a su esposa y a sus hijos y a todos sus amigos. Quiero también felicitar de nuevo a Raúl Renterín. Quiero felicitarlo porque fue electo por mayoría. Los 42 miembros tomaron la decisión de que él fuera el nuevo presidente. Creo que lo haces con mucho ánimo, lo haces con la claridad de lo que buscas para tu gremio. Sin duda alguna, te toca ser presidente en un momento donde la industria tiene grandes retos. Te toca presidir en medio de grandes acontecimientos e indefiniciones, como bien lo decía nuestro amigo Haceo Samanieva. Claro, que ahorita hay que ser solidarios y empujar a todos para que se vaya aclarando una vez más y de una forma más ágil la posición del gobierno y el apoyo del gobierno a su industria. Yo hago votos y me sumo a ese esfuerzo en lo que el gobierno del estado pueda apoyar. Me queda claro pues que dentro de estos grandes retos y en este momento que te toca presidir debes de representar la pasión y el coraje, la transparencia y la humildad de la industria. Y te pido pues que encuentres el eco y la solidaridad de tu industria para que cada día más podamos reforzar la participación ciudadana. Hay que recordar que tenemos que buscar el momento y empujar las políticas que nos lleven a poder tener la manera de tener tanto gobierno como sea necesario, pero toda, toda la ciudadanía que sea posible. Tenemos que lograr pues que cada día logremos que la ciudadanía participe más en la toma de decisiones y ustedes lo pueden motivar desde los micrófonos, desde las radios, desde la televisión. Tenemos que innovar y tenemos que hacer un uso estratégico de la tecnología. Ese es el gran reto. En el campo informativo hay muchas oportunidades para poder construir una mejor comunicación. Es una gran oportunidad para poder fomentar valores y principios en la sociedad. Es el campo idóneo para poder construir esa coordinación de un Estado y sus ciudadanos, de informar adecuadamente. Bien lo decías tú, sin censura. Bien lo decías tú, siempre anteponiendo la verdad, sin injuria, sin mentiras. Eso caracteriza a la industria aquí en Sonora y en el país y los convoco a que sigamos con esa política. Este nuevo gobierno les ofrece respeto, les ofrece una sólida relación y una colaboración muy estrecha. Que trabajaremos de la mano en tu presidencia y con este sector tan importante para poder construir juntos. Esos valores y principios, ese Estado fuerte, que sin duda alguna pasa por problemas como todo el país. Que tenemos que informar puntualmente a la sociedad, pero que también tiene fortalezas y áreas de oportunidad como nunca. Basta recorrer el Estado de Sonora, conocer las fronteras, el desierto, esos pueblos mágicos del río de Sonora, de la sierra. Conocer esta bonita capital, conocer el litoral, sus playas, conocer la cultura, conocer el valle del yaqui, el mayo. Sonora es fuerte y tiene mucho que ofrecer. Y son ustedes los que nos pueden ayudar a lograr ese autoestima y esa motivación para que los sonoreces sigamos sacando la casta que nos heredaron nuestros antepasados. Antepasados que hicieron el Estado que hoy tenemos a base de mucho esfuerzo y vencerla, vencer las adversidades. Retomando de nuevo tus palabras, quisiera que utilicemos la libertad de expresión precisamente para construir todos los días una sociedad más justa y más generosa. Que utilicemos la libertad de escuchar de igual forma para poder formar nuestros propios criterios y poder premiar a quien nos ayudan con esa información veraz, eficaz y a tiempo y sobre todo también para poder reclamar a quien no lo hace. Necesitamos que sigan modernizando. Necesitamos que sigan informando. Necesitamos que sigan haciendo ese esfuerzo que han hecho por muchos años para continuar en la construcción de una mejor sociedad. Necesitamos pues que gobierno, sociedad y la industria de la radio y la televisión trabajemos juntos, unidos. Yo quiero agradecerles finalmente por todo el apoyo que le han brindado a su servidor y al gobierno del Estado, que con hechos y con acciones se los vamos a agradecer. Felicidades y cuenten con nosotros.